qué tal auditorio de televisión es un gusto saludarlos a través de este su canal 53 como sabemos nablinco pues es rico en cultura tradición y precisamente hoy tengo el gusto de saludar y de recibir aquí en el estudio a integrantes de este colectivo naud me imagino que usted ha escuchado hablar de este colectivo bueno que trae nuevas propuestas es una iniciativa de un grupo de jóvenes que por supuesto cumplen un mismo objetivo de dar la difusión de este bueno de las tradiciones de la cultura de este acervo cultural que por supuesto tienen a rinco recibo con gusto a el director de colectivo naud y arnoldo gómez un gusto saludarte bienvenido así mismo también recibo a diana a diana jiménez quien es encargada de comunicación y publicidad hola mucho gusto bienvenida buenas tardes muchas gracias bueno pues ellos nos vienen a comentar de este trabajo que se está realizando con el colectivo en agua arnoldo me gustaría preguntarte cómo es que nace colectivo en agua bueno colectivo en agua y nace más o menos a mediados de noviembre en pues entre charlas de amigos ya ves pues más que nada porque no había mucho que hacer en estábamos encerrados en nuestras casas todo esto del cob y eso de quedarnos en nuestro nuestro pueblo regresar después de estar estudiando un tiempo en jalapa pues nos juntábamos más teníamos reuniones de vez en cuando y pues surgió ahí entre bromas esto de querer hacer como algo no o sea siempre hemos tenido como estas intenciones de platicar de difundir lo que nosotros estudiamos porque creemos que puede servir para muchas cosas más y quitar ese tabú de que pues no sé estudiar artes te va a dejar muerto de hambre pero si más que nada a mediados de noviembre porque eric más uno de nuestros integrantes propuso que hiciéramos una revista una revista de corte artístico literario cultural y pues de ahí como que fue una pequeña bola de nieve que hizo que nos llegáramos a lo que estamos hoy casi un año después me imagino que esta revista enfocada al municipio en abrigo enfocada a la cultura de naulínco y de lugares alrededor porque también nos interesa traer de fuera gente que proyecta su su arte su escritura su dibujo su pintura todo y pues difundirlo no ser como este espacio donde puedas todas las personas puedan leer y ver lo que se hace en la actualidad en la región cuántos integrantes conforman naul el colectivo está conformado por 10 personas es de diferentes rubros no es por ejemplo tenemos personas que están estudiando biotecnología que es nuestro compañero axel en la universidad benemérita de puebla yerson está estudiando educación musical carmen está estudiando diseño diseño gráfico y de ahí tenemos a esa uva daniel que están estudiando artes plásticas eric dora yo estamos estudiando letras hispánicas en tanto en la uve como en la unam y avi está estudiando publicidad y relaciones y también me falta también john john está estudiando fotografía muy bien así que ustedes bueno este es lo suyo se atraen preparación por supuesto para realizar este trabajo dices que nace como una plática tenía con el objetivo de hacer una revista pero surge más allá la idea de hacer este colectivo de donde ustedes se reúnen lo que llevan a cabo donde lo hace si bueno nos reunimos todos los domingos o la mayoría de los domingos en la casa de daniel y eric que son pues hermanos y aparte pues es como el lugar donde tenemos más espacio para poder charlar para poder tener nuestras juntas y organizar las cosas que vamos haciendo a lo largo de las semanas a lo largo de los meses los proyectos a futuro todo eso con qué eventos iniciaron ustedes con qué pidieron pie a este colectivo estamos hablando de cultura y tradición pero recuerdas en específico con lo que ustedes iniciaron bueno en específico iniciamos con una un proyecto de avi más que nada de publicaciones en facebook fue una pequeña campaña que se llamó enraizarte para comunicar principalmente pequeños fragmentos de lo que era el arte para cada uno de los miembros del colectivo esto fue con ustedes iniciaron bien bueno iniciar con el pie derecho vamos a llamarlo de esta manera y de ahí cuáles más proyectos han trabajado de ahí más o menos en vacaciones de verano realizamos dos talleres uno de dibujo y otro de un club de lectura en el que no sólo pues leíamos sino que también había esa posibilidad de que la gente de aquí escribiera sus cosas y las leyera en ese espacio para comentarlas para hacer como críticas constructivas y todo por el estilo por parte del taller de dibujo lo que se hizo fue pues una serie de actividades que también se enfocaban al mejoramiento de todas estas habilidades de dibujo a precios accesibles en el caso de dibujo y pues gratis prácticamente en la cuestión de del círculo de lectura mencionabas algo muy importante de manera gratuita como puede el ciudadano las personas que nos ven a través de la televisión como pueden colaborar con ustedes pues de momento no tenemos como una forma de en la que nos pueden por ejemplo depositar pero si gustan pueden comunicarse con nosotros y nosotros vemos la posibilidad en la que estas personas nos puedan apoyar tanto económica como físicamente es decir podría hacer una colaboración de apoyarnos en algún evento o si lo prefieren pues darnos una donación para ver la forma en la que podamos colaborar con el pueblo también muy bien ahora porque el colectivo en agua y porque en agua y porque es bueno en agua y prácticamente porque de ahí viene una de las raíces del propio nombre de nao linko nao y significa cuatro y pues se nos hizo muy gracioso en un principio eso de que fuésemos solo cuatro los que empezábamos con el colectivo eran daniel de saúl y yo y ya de ahí pues nao y se volvió más que nada esta unidad en la que somos todos los diez integrantes como piensan proyectar el colectivo en un futuro como piensan trabajar bueno en un futuro nos gustaría seguir pues proyectando estos como talleres algunas actividades al aire libre también traer más otros colaborar con otros colectivos incluso estamos viendo las posibilidades de traer teatro y otras otras muchas ramas del arte no han tenido oportunidad de presentarse aquí en eventos culturales en el municipio de nao linko fuera si de hecho nuestro primer evento grande que no lo mencioné hace rato pero ahora lo recuerdo fue el nahuitoquín en el que invitamos a tres diferentes bandas a participar en pues una noche de música en vivo en el restaurante y galería de la casona donde pues hemos tenido una tuvimos un buen recibimiento de la gente y pues creo que salió muy bien el proyecto también veíamos en redes sociales que están muy activos actualmente y en estos momentos tú estás publicando ciertos textos platica más cerca de esto bueno estos textos más que nada son para rememorar a las personas que fallecieron recientemente o hace algunos años y que estuvieron muy muy metidas en la cuestión de la danza no porque nos surgió esta duda de que es realmente lo que importa en la danza si es lo que vemos o las personas que están detrás y fue muy interesante porque bueno al menos en lo personal me di cuenta de que hay mucho más en la tradición no son como estas estos momentos en los que están el 21 y sólo eso sino también las familias las historias que están detrás y cómo lo vive cada quien como todos de cierta forma sienten esa energía por la danza está como apego y ustedes se dedican obviamente a indagar y toda esta información y posteriormente publicarla sí claro que sí de hecho pues para hacer estos estos textos lo que hicimos fue ir a hablar directamente con las familias y obviamente con el debido respeto para que pues más que nada hacer como este un reconocimiento no un diploma sino como que estén en la memoria colectiva y que no se olviden estas personas estamos hablando de arte cultura de diferentes tradiciones que ahorita en un futuro que se viene la tradición de todos santos de la cantada tienen algo planeado realizar de hecho el mes que viene ya ya prácticamente en unos días tenemos preparada una exposición titulada papel picado herencia del viento esta exposición va a inaugurar el 16 de octubre toca sábado vamos a tener un programa de tres fines de semana empezando el 16 después del 23 de octubre y después del 30 en este programa esperamos pues presentar una exposición en torno o inspirada en más bien el maestro miguel que es muy conocido aquí en la comunidad por su larga trayectoria de este pues artística y que ha estado pues muy involucrado en las tradiciones de nuestra comunidad entonces pues esta exposición busca igual pues reconocer un poco esta trayectoria a través de pues fotografías de una instalación de cielos de papel picado que pues se picaron con el modelo que el maestro miguel diseñó de su propia mano y también habrá un altar de día de muertos y una noche solemne de cantados y alabanzas esto en que se de los eventos en qué lugar se van a llevar a cabo serán en el restaurante galería la casona ya pues hemos estado en pláticas está en pie completamente ellos han tenido una apertura pues que realmente agradecemos en el colectivo y pues esperamos poder darles a conocer muy pronto a la cartelera oficial diana qué que sentías en estos momentos cuando tú planteas este nuevo proyecto con el que inicia el colectivo y por supuesto que fue aceptado por tus compañeros cómo te sientes pues realmente para mí ha sido una oportunidad tanto por formar parte de naolinco que ha sido pues mi casa desde que nací y también pues profesionalmente me ha permitido comenzar a practicar comenzar a explorar hasta incluso mi rumbo en la vida en la vida profesional si me gusta más la publicidad o las relaciones públicas si realmente quiero esto y pues qué mejor que hacerlo apoyada con un grupo de amigos y eso para mí ha sido digamos que la experiencia más que más valoro de todo es muy bien arnaldo me imagino que el convivio constante más que un grupo de amigos y que un colectivo se va formando una familia o no es así sí 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 y como en todas familias hay siempre o de vez en cuando problemas pero siempre tratando de que puedan solucionarse no todas las familias tienen cosas pero siempre nos tratamos con el debido respeto con con el mayor cariño posible y siempre intentando apoyarnos en los momentos en los que unos no puedan para estar los otros ustedes un colectivo obviamente pues los seres humanos tenemos sueños en la vida cuál es su sueño de ustedes como colectivo llegar a otro escenario o cuál es y jolene más o menos lo que nos lo que más nos gustaría es tener esta revista que con la que pues prácticamente inició todo y que por diversos eventos que fuimos haciendo diversas maneras de llevar nuestro colectivo se fue llevando cada vez más hacia un lado tener esta revista que sea reconocida y que también la gente la lea que la gente se interese y que quieran incluso participar en esto lo que más nos gustaría es llevar también estos proyectos de estos talleres y que sean cada vez más grandes y que la gente quiere interesarse más que la cultura se mueva que la cultura funcione muy bien me mencionabas que como toda la familia no este grupo ha tenido altas y bajas algún momento que haya marcado hasta el día de hoy su trayectoria en ustedes como colectivo algún momento pues serio no decir tal vez queremos tirar la toalla tal vez no se nos dan las oportunidades algo que haya marcado en el colectivo yo creo que al final del primer evento en la huitoquín pues fueron tiempos en los que pues todavía estamos en la escuela teníamos como este estrés pues evento pero fue como más bien para reafirmar qué es lo que en lo que estábamos mal qué es lo que podíamos hacer y cómo podíamos mejorarlo y en un momento bueno que ha marcado también pero un buen momento cual me puedes comentar yo creo que las clausuras de los talleres de verano es muy bonito porque no sólo era nuestro evento sino era algo que gracias a la colaboración con las personas se pudo lograr y como en cada taller tuvo como esta mini comunidad y como que se hizo esta familia también había convivio en los dos y pues estuvo esta interacción más allá de ser maestros y estudiantes no ya compañeros al estar al frente de colectivo y de ser el director es una conlleva una gran responsabilidad con tus palabras cómo describirías el colectivo en aún mis palabras yo creo que el colectivo en agua y es una forma accesible de ver la cultura de ver el arte y de poder entablar este diálogo con las personas no desde un punto de élite no somos aquí los que más sabemos en realidad nosotros aprendemos de todos los demás y lo que más nos gustaría es eso que la gente quiera utilizarnos para transmitir su arte nosotros queremos ser este puente entre el arte y el pueblo muy bien tener este vínculo cercano no con la ciudadanía diana estás encargada de comunicación en el colectivo coméntame cómo podemos seguirlos en redes sociales algún número telefónico porque las personas pues tal vez tengan historia quieran regalarles alguna anécdota cómo pueden localizarlos a ustedes en facebook e instagram aparecemos como colectivo nahui con h intermedia y nos pueden contactar a través de un mensaje privado a la página al instagram y pues ahí hemos estado respondiendo hoy en día las redes sociales se han vuelto primordial en este en este mundo obviamente tú como encargada de las redes sociales y vemos que están muy activos no están subiendo fotografías textos y lo demás para ti qué significa que todo esto sea el colectivo en el día de hoy en las redes sociales para mí es todo un aprendizaje porque pues es ya poner en práctica completamente nociones de comunicación de relaciones públicas de publicidad de impacto en redes sociales el no sólo publicar algo sino darle seguimiento a hacer medición de resultados y pues esto más adelante pues nos lleva al proyecto de la revista que pues es algo más un poco a tomarlo con mayor seriedad en el sentido de que si vamos a tener negocios publicando su publicidad habrá que entregar resultados habrá que demostrar que colectivo nahui tiene audiencia en ese sentido yo creo que este es un ha sido una gran experiencia para aprender en el futuro si logramos este sacar una revista para pues para saber cómo proyectar nuestras ideas nuestros artículos es una gran práctica las redes sociales muy bien arnoldo algo más que quieras agregar en esta entrevista para que conozcan más el colectivo bueno pues más que nada quisiera agradecer a todas las personas que nos han apoyado en a las personas de casona al maestro miguel a todas las personas que nos han ayudado incluso para los cielos porque algo que no se mencionó pero que es importante reconocer es que los cielos de papel picado que se van a poner en casona en su mayoría están hechos por personas que nos hicieron el favor de ayudarnos a picar el papel claro sin las personas que están fuera sin el colectivo no sería nada entonces más que nada agradecerle a todo el apoyo que hemos recibido en especial durante estos últimos meses muy bien son 10 integrantes en esta ocasión pues ustedes les toca les corresponde ser ese portavoz no pero obviamente están respaldados por ese grupo de amigos de compañeros y que usted como ciudadano pues se interese más en la cultura en la tradición y donde más pues con nahui que vean que realmente no es un trabajo improvisado sino traen preparación y ellos ya lo comentaban este trabajar muy de cerca estar y tener este vínculo con la ciudadanía y arnaldo les agradezco la visita del día de hoy diana gracias y bueno los felicito por él por esta labor gran labor que están realizando entró de en abril que más allá lo mencionaba no de sus comunidades y bueno podemos llamarlo también de la región muchas gracias bueno pues nosotros continuamos con más invito a que siga pendiente de la de la programación de la televisión canal 53